Somos el grupo número 2, conformado por Cindy López, Jován Calderón, Javier Arández, quienes hablan Héctor Apolinar, nuestra tutora la docente Patricia Villegas, y hoy haremos la presentación de la estructura conceptual que es la actividad 2.1. Entonces el contenido de la presentación, entonces una breve reseña histórica de la circunferencia, luego presentaremos la estructura conceptual de la estructura matemática de nuestro tema, la estructura conceptual del tema y por último unas referencias bibliográficas. Entonces desde la reseña histórica, entonces las primeras naciones de circunferencia se dieron en la cultura egipcia, luego los babilónicos veían la noción de circunferencia relacionada con la longitud del contorno que encerraba el círculo. Esto debido a que las culturas antiguas, entonces lo primero que hicieron fue ingeniarse sus sistemas de numeración y después entonces a partir de analizar las formas de los objetos que los rodeaban, entonces puede surgir lo que se conocería como la noción de la geometría. Acá presentamos como una breve línea histórica con algunos aportes de algunos matemáticos relacionados a la circunferencia. Entonces tenemos primero a Tales de Mileto, que nos afirma que todo diámetro biseca la circunferencia y que todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Luego Antífon es uno de los primeros que asimila el círculo como el polígono de los enhelados. Eudoxo habla de la razón de la longitud de una circunferencia con su diámetro, que es lo que conoceríamos como el número pi. Y luego Euclides en su libro Elementos hace referencia especialmente en el tercer postulado a que es posible trazar un círculo con cualquier centro y distancia del radio. Y por último Apolonio nos habla de las secciones cónicas. Aquí tenemos la estructura conceptual de la estructura matemática de nuestro tema. Entonces tenemos aquí algunas convenciones, entonces tenemos nuestro tema central. Luego tenemos las estructuras matemáticas de las que surge nuestro tema central. Luego aparecen los conceptos fundamentales del tema. Luego todos los conceptos asociados. Hablamos de la relación perímetro-circunferencia y diámetro. Luego los conceptos subyacentes del tema y la aproximación a la circunferencia. Para partir desde una estructura matemática, entonces hablamos de que la circunferencia puede surgir desde un espacio topológico. Y esto asociado a un espacio métrico. De ello se generaría lo que es el espacio Euclidio. Y dentro del espacio Euclidio entonces aparecen lo que conocemos como las figuras geométricas. Los elementos que forman esas figuras geométricas, entonces hablamos del plano, del punto, de la recta y del espacio. Cada uno de ellos genera su propio espacio. Entonces vemos que el plano genera un espacio dimensional, el punto adimensional, la recta unidimensional y el espacio lo tridimensional. A partir del plano entonces vemos que podemos encontrar los polígonos. Entonces tenemos polígonos regulares y irregulares. Y que sus elementos son los vértices, lados y apotema. También podemos encontrar las secciones cónicas, entonces la elipse, la parábola, la hipérbola y por supuesto la circunferencia. Y el círculo, entonces todo lo relacionado a las figuras circulares, entonces segmento circular, sector circular, trapecio circular, semicírculo, corona circular, zona circular. Desde el espacio tridimensional entonces encontramos los cuerpos redondos, el cilindro, la esfera y el cono. A partir de la noción de puntos, entonces si hacemos toda una agrupación de puntos, a partir de esa agrupación surge lo que es un lugar geométrico. Y desde el lugar geométrico es que se generan estas mismas secciones cónicas que acabamos de mencionar. También a partir de estos espacios entonces aparece lo que conocemos como las medidas. Entonces las medidas, entonces el área para el espacio bidimensional, el perímetro para el unidimensional y el volumen para el espacio tridimensional. Vamos ahora a lo relacionado con la circunferencia. Entonces la circunferencia tiene unos elementos que son el radio, los ángulos, entonces ángulo inscrito, ángulo central, el centro, arco, cuerda y diámetro. Y cumple con unas propiedades geométricas que son entonces la relación circunferencia-circunferencia, punto-circunferencia, recta-circunferencia. En circunferencia-circunferencia entonces tenemos circunferencias exteriores, interiores, tangentes y secantes. En punto-circunferencia, punto-exterior, punto-interior. Y en recta-circunferencia, recta-tangente y recta-secante. Luego, si vemos la relación que se puede generar desde diámetro, circunferencia y el perímetro de la misma, entonces surge lo que es el número pi. También analizamos como la circunferencia a partir de los aportes de algunos matemáticos se puede generar como el polígono regular de n lados cuando el límite tiende a infinito de la cantidad de lados. Y esa sería la relación con la circunferencia. Si esto se cumple, entonces podemos decir que el apotema de ese polígono regular estaría relacionado con lo que conocemos como el radio de la circunferencia. Esto sería la estructura conceptual general. Ya la estructura conceptual del tema. Entonces, la estructura a partir del tema de longitud de circunferencia lo abordamos desde dos puntos. Desde la aproximación y desde el cálculo de la longitud. Entonces, desde la aproximación, entonces nos referimos a lo que son los polígonos inscritos dentro de la circunferencia. Entonces, obviamente trabajamos con los polígonos regulares y específicamente con lo que sería el perímetro y el apotema de esos polígonos regulares. Luego, desde el cálculo de longitudes, entonces, pues, esas van relacionadas con los elementos de la circunferencia que tratamos anteriormente. Y lo podemos ver desde dos puntos, que son las relaciones de cambio y las propiedades geométricas. Desde las relaciones de cambio, ¿por qué? Porque a veces se presenta la dependencia de un elemento o de otro. Por ejemplo, la dependencia que se puede generar entre la longitud del radio y el perímetro, entre otras. Entonces, vemos que se dan las relaciones diámetro-radio, ángulo-arco-radio, perímetro-radio, ángulo-complemento, ángulo-circunferencia. Y todas tienen que ver con la constante, el número pi. A partir de estas relaciones, entonces, se pueden generar lo que son las variables. Y desde las variables surge lo que podría ser la definición de ecuación lineal. Dentro de esa ecuación lineal, entonces, puede ser con una incógnita, que permitiría encontrar una longitud determinada. Entonces, volveríamos al cálculo de longitudes. Y con dos incógnitas, se generaría lo que sería una función. Desde las propiedades geométricas, entonces, tenemos la propiedad circunferencia-recta. Entonces, surgiría lo que es la recta tangente y la recta secante, que sería la relación entre el centro de la circunferencia y la recta. Y obviamente, ahí hablaríamos de perpendicularidad y congruencia. También, circunferencia-circunferencia, entonces, la relación de radios. En ángulos inscritos, entonces, longitudes de arco. En otras longitudes, entonces, hablaríamos de longitud de cuerda, cuerdas intersectas y potencia de un punto. Todas estas relaciones se podrían agrupar en lo que conocemos como una proporcionalidad directa. Y estas son algunas de las referencias que utilizamos para la presentación. Gracias. 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 Gracias.